¡Viva conmigo a Paraguay! ¡Buenas noches! ¡Ceci y a Dani Winnie! Les costó, yo sé que les costó y lo lograron. ¡Me saco el segundo! Chicos, me encantó verlos. Se nota que ensayaron más de lo que tenían que ensayar en sus bailes anteriores. ¡Diez! Los vi fantásticos. ¡Diez! Vayan a la otra ronda. ¡Festival de diez en esta noche! De verdad, yo súper feliz con todo lo que fue este proceso, que se valga la redundancia en el baila, porque de verdad, cada vez me sentí en cada ritmo más seguro, más suelto, disfrutando más. Y creo que eso es lo lindo también. ¡Deparse! ¡Y Wada González! Todo está en la constancia, en la práctica. Sos una campeona, sos una hermosa mujer. No tenés que hacer nada para lucirte, vos te parás y ya sos Wada. Pero el día que vos te des cuenta recién, ahí vas a explotar. Así que, mi reina, felicidades, muy buenas noches. Lo bueno cuando me gusta algo es que no tengo que dar muchos argumentos. Así es que, acá está la nota. ¡Nueve de brites! Yo pensé que se venía el día. ¡Nueve de brites! Bien, chicos. Gracias por este espacio, gracias por mostrar nuestro arte. Y bueno, y a todos los niños, niñas, jóvenes que están mirando, confíen en el proceso y confíen y aman en lo que hacen. Así que, nada, gracias de verdad al universo, a Dios y a mi familia por todo. ¡Carlos Portillo y Mika! Te faltó algunas cositas como siempre, obviamente, ¿verdad? Pero Mika te acompañó así súper bien. Ahí va y es un nueve de Zuni. Me encantó los pasos que hiciste, pero me distrajo mucho el bulto, señor Portillo. El bulto adelante, el bulto atrás. Entonces, mis adoraciones... ¿Cuál va a ser nuestra nota? La nota, por supuesto, es un nueve. Un nueve para Portillo, por favor.